El Tiempo Mientras Dios lo permita, hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda, y brindar con mis amigos Que me canten los parientes, mis canciones y corridos Que me acompañe mi gente, mis hermanos y mis primos Soy cabrón con las culebras, cariñoso con las damas Muy honesto en los negocios, y muy ágil con las armas No me anden con papelitos, es mi firma, mi palabra Al César, lo que es del César, al Encho, lo que es del Encho Y a todos los elementos, el trabajo está bien hecho En la empresa familiar, todo camina derecho Me voy para mi ranchito, cerquitas de Culiacán Para pensar bien las cosas, y para formar mi plan En el radio doy la clave, pa' que nada salga mal Mi nombre me lo reservo, no quiero publicidad Al que compuso el corrido, le reitero mi amistad Cantenme lindas canciones, para un hembra enamorar